...de la nacional Mara Barras Llosa, aquí en el inaugural de la quinta edición, quinta edad, del GF de Arequipeño. Pues me gustaría empezar mencionando algunas cifras de estos cuatro años. En total han disfrutado 84.000 personas directamente del festival. Hemos invitado a distintos indescriptores, pensadores, creadores de más de 40 países del mundo que a través de la prensa general, los socios mediáticos en Perú, los socios mediáticos internacionales como el BC, el París, tuvimos la edición pasado el impacto mediático valorado en 5 millones y medio de dólares. Esto sin duda ayuda a posicionar año tras año a Arequipa como ciudad cultural, ciudades, festivales literarios, culturales, mundial, así como ha sucedido en otras sedes del GF. Todo esto ha ayudado en compañía de eventos valiosísimos para Arequipa, como es la Feria Internacional del Libro o el próximo Universo de la Lengua 2022, actividades hermanas que aplaudimos. Bueno, pues este año ya comenzó el día ayer, como hemos oído, con el GF Festival Ayacucho y el GF Forum Moquegua, con un público nutrido, generoso, participativo. Creo que es un esfuerzo importante llevar las conversaciones a otras partes de Perú. Y bueno, hoy están llegando, o están en camino de Arequipa, más de fielescriptores, creadores, de diferentes puntos del planeta que tienen mucho en común. Como herramienta tienen las palabras, las ideas y como misión analizar nuestro mundo a través de la ficción, del ensayo, del periodismo y para hacernos mover desde diferentes perspectivas. Así que estos próximos cuatro días nos espera un gran regalo. La oportunidad de conversar con los mejores, con los que están día a día aquí de cañón analizando lo que nos rodea con rigurosidad, con los que están haciendo soñar, imaginar, con los que nos hacen reconocernos y sus escritos y conectarnos con el resto de la humanidad. Sin duda los mejores y la mejor compañía. Además vivimos en tiempos interesantes, de grandes retos que tenemos por delante. Se están creando ahora mismo nuevos paradigmas, la gente está en la calle a protestar, a querer cambiar el mundo, a reivindicar una sociedad menos desigual y más en línea y con más respeto al medio ambiente que nos rodea. Pues conversamos aquí y ahora en Arequipa, de literatura, de geopolítica, de poesía, de activismo, rodeados de volcanes en esta ciudad orgullosa y víscola, en el mejor sentido de la palabra. Así que desde aquí, desde este podio y el estudio inaugural, hago un llamamiento a todos, a la conversación, a escucharnos los unos a los otros, desde el ensayo, desde la ficción, desde el periodismo, desde la música, desde diferentes ópticas y planteamientos. Conversemos, escuchemos, aprendamos. Imaginen cuánto es nuestro futuro, y en particular en Perú. Animo a todos a representar este maravilloso país, también una celebración de bicentenarios de su independencia. Bueno, pues todo este esfuerzo no sería posible si el apoyo de la empresa privada, del sector público, muy agradecidos al gobierno de Arequipa, y a muchas empresas, el sector público que nos ha acompañado desde el primer año, y otras nuevas que se han ido sumando. Doy la bienvenida a estas nuevas, y también a Petro Perú, que este año se han incorporado en la familia Eiffel de Estadamán. Para que un festival déjole un legado real, tangible y medible, es muy importante la sostenibilidad. Por eso, aprovecho este momento para animar esta continuidad, también aumento de apoyos, desde la empresa, instituciones públicas, nacionales y locales, y desde amigos a través del programa de factores. Queremos crecer, llegar a zonas vulnerables, aumentar el programa infantil, para que dure todo el año, y no solo durante el festival, así como lo hemos hecho en países como Colombia, México, y todo esto solo es posible en conjunto con ustedes. Muy buena continuación, Ángela, nuestra gran directora de desarrollo aquí en Perú, va a agradecer a cada uno de ustedes, en pre-instituciones, que nos apoyan, porque es importantísimo este crédito. Y yo, bueno, yo quiero agradecer a nuestro pequeño, pero poderoso equipo peruano, que ante nada es la rúa, Ángela, María Luisa Rodríguez, Jimena Armi Rosas, Diana González, al equipo G-Internacional, y Zara, Zoe, Iñaki, a nuestros presidentes, y bueno, y también a los estudiantes y voluntarios, que nos ayudan, muchos desde el primer año, muchos han apuntado este año, acompañan a los escritores de serie a serie, les expliquen la sufridad, y sin duda alguna son los mejores embajadores de este país. Y por último, desear una larga vida al G-Festión del Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.